Y el gobierno nacional ha anunciado que en las próximas horas se restablecerá de manera gradual el servicio de gas natural en los departamentos del suroccidente del país tras superar parte de la contingencia. La contingencia natural que obligó a la empresa transportadora de gas a suspender el servicio al suroccidente del país y que afectó al menos cinco departamentos parece estar llegando a su fin pues desde el puesto de mando unificado se informó que en las próximas horas se restablecerá el suministro. El gobierno ha sido enfático en disipar los comentarios que aseguran que se busca generar una crisis energética en el país y atribuyen lo ocurrido a un fenómeno natural. En las próximas 12 horas estamos recuperando el servicio de gas tanto residencial como comercial. Por su parte el Servicio Geológico Colombiano trabaja para determinar la causa de los gases y el incremento de temperatura en inmediación al volcán Cerro Bravo.